Ataque a tu palco, a la cocina, a la cocina, mira como dice, taque a ta, que hace la fiesta, taque a ta, la gente bailando, taque a ta, la gente bailando, taque a ta, suena por un momento, taque a ta, un pato bonito, taque a ta, la vieja pechito, taque a ta, la cabeza, taque a ta. Oye, para ella atacar la buta, taque a ta, ahora digo, atacar bro, atacar yo también. La gente bailando y pum, bla, bla, bla Que se ataca y toca y empate allá Del 20 muchachos llegó el tacaná Que a todo le bruta, a tu mamá Te veo atacar y pienso boca Que viviendo un poesita desde afuera Invento una cosa nueva Taca el puño, te levantas una canta ¡Woo! ¡Woo! ¡Aw dick! ¡Allá! ¡Woo! 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 ¡Woo yes! ¡Woo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!